Así amanecía Nablus en Cisjordania ocupada este domingo tras el cierre de 48 horas decretado por el gobierno palestino. Tampoco podrán entrar ni salir personas de Hebron, que además tiene limitaciones adicionales de movimiento al interior de la ciudad. El aumento de casos de coronavirus 84 solo ayer ha sido la causa de las nuevas restricciones. En Hebron solo podrán permanecer abiertas las panaderías, farmacias, fábricas y supermercados y el cierre se extenderá por cinco días. Las medidas incluyen la prohibición en todo el territorio cisjordano de bodas, funerales y fiestas de graduación, además de limitarse a las reuniones sociales masivas. El primer ministro palestino, Mohamed Shtaier, informó que la mayoría de los contagios fueron causados por el movimiento de personas entre Cisjordania e Israel y pidió a los ciudadanos que se trasladan a diario a trabajar a ese país, que dejen de hacerlo o que se instalen temporalmente cerca de su lugar de trabajo. Anunció asimismo que queda prohibido laborar en asentamientos. Los territorios palestinos no han sufrido hasta el momento un impacto severo de la pandemia y registran por ahora un total de cinco muertes y menos de mil contagios confirmados, de los cuales la mayoría se ha recuperado.